Este jueves 18 de octubre se va a realizar la Expo Belgrano, como todos los años. Es la muestra institucional que hacemos, donde todos los estudiantes, junto con sus profesores, hacen una apuesta de todos los aprendizajes, de prácticas pedagógicas que se han ido realizando en el transcurso del año. A eso lo sigue también una muestra artística, así que, bueno, justamente es la oportunidad para invitar a toda la comunidad de Marcos Juárez para que nos vengan a acompañar y ver, presenciar estos lindos números que los chicos tienen preparados. ¿Los alumnos trabajan durante todo el año para hacer esta exposición? Se va trabajando en diferentes proyectos y durante diferentes momentos del año, en diferentes espacios curriculares para que después, llegado este momento, puedan mostrarse, ¿no?, justamente esos resultados. ¿Cuáles son algunos de los trabajos que se van a estar viendo en la Expo? Son variados. Los invitamos a que vengan y que los puedan apreciar personalmente, porque hay espacios curriculares desde matemática, de todo, artística, bueno, obviamente, y así que, no, hay de todo un poquito. Hay diferentes stands que se van a estar armando, así que, bueno, es un poco también venir y poder apreciar las diferentes cosas que los chicos van realizando, ¿no? Bien, le vamos a preguntar a la alumna, Daniela, que nos cuente también un poco sobre la organización. Sabemos que ustedes son de 6 años y están organizando lo que es este evento. ¿Cuánto tiempo hace que lo están haciendo? Y específicamente, ¿en qué se basa esta organización? Bueno, nosotros nos tomamos... buenos días. Nosotros nos tomamos el compromiso de tratar de que salga lo mejor posible. Estamos trabajando, más o menos así, hace un mes con toda la organización. Así que los esperamos a partir de las 18 horas. Van a estar expuestos los stands de todas las materias, de todos los currículos. Y después, a las 19 horas, vamos a estar empezando con la parte artística, en donde hay muchísimas sorpresas muy lindas que los chicos están preparando de todos los cursos. Disfrutando también lo que es el último año, ¿no?, de secundaria. Sí, sí, seguramente. Nosotros también estamos organizando una sorpresa para el comienzo y el cierre, así que no se lo pueden perder. Bien, ¿nos recordás entonces el día y el horario? Este jueves 18 a las 6 de la tarde comienza la exposición de los stands, con todos los trabajos que se han hecho durante este año. Y después, a las 19 horas, vamos a estar empezando con la parte artística, en donde se van a presentar bailes, videos y un montón de cosas más. Y vamos a estar cobrando una entrada de 10 pesos.